¡Saludo! ¡MacCartico! He adquirido este mini módulo de interruptores de luz con Wi-Fi y control direccional. Los mismos son compatibles con Smart Life, Alexa, Alice, Google Home y la aplicación tuya. Dentro de la aplicación, por supuesto, trae control remoto para luces, electrodomésticos, entre otros. Puede también hacer cronometraje, un cuenta atrás. Puede también realizar el control a través de usos compartidos de dispositivos. Es decir, se puede utilizar en varios dispositivos a la vez. Tres métodos de cableado, dos vías, una vía y sin el interruptor. Vamos a destapar el dispositivo. Vamos a sacarlo de su cajita. Como pueden observar, es bastante pequeño. Estaba en la palma de mi mano. Aquí podemos observar que tiene la línea de salida, línea de entrada, línea viva, neutro, entrada, salida. Y si tenemos interruptor a través por switches, también podemos incorporar. Y acá les quiero dibujar un poco de cómo vamos a hacer ese sistema eléctrico. Fíjense, lo tenemos de esta forma. Vamos a colocarlo así. Voy a explicarle un poco mejor cómo es el esquema eléctrico que vamos a emplear. Y de esta forma, es el sistema eléctrico como debemos conectar nuestro Mini Smart Switch al sistema eléctrico. Donde tenemos la línea viva que llega al cajetín. Debemos extraerla del switch. Y ahora esa línea viva la conectamos en la entrada del switch. Tenemos la línea de la fase neutra. Debemos ubicar una derivación para poder colocarla en la entrada fase neutra del switch. Y ahora si queremos habilitar el switch como tal, que está empotrado en nuestra pared. Lo que debemos es extraer dos cables hacia la toma del switch S2 y la otra punta hacia la toma del switch S1. De esta forma, podemos encender o apagar nuestras luces a través del Smart Switch o a través del switch empotrado a la pared. Otro sistema eléctrico que se puede presentar es el siguiente. Donde la línea viva llega al switch principal de la casa. El neutro también llega al switch principal de la casa o al cajetín. Y el sistema eléctrico está conformado de la siguiente forma. Donde sale la línea viva del switch como tal. Y la fase neutra también sale del cajetín donde está empotrado el switch. Para ese caso, el diagrama planteado es muy similar al anterior. La única diferencia es que ahora el cable neutro lo tenemos mucho más fácil ya que llega al circuito empotrado de la pared. Y lo que hacemos es tomar una derivación de ese cable fase neutro hacia nuestro Smart Switch. Recordemos que siempre debemos dejar el cable de fase neutro conectado a un punto de la lámpara. Ahora bien, para los sistemas que utilizan 220 voltios, también puede utilizarse en sistemas de 110 voltios, se presenta de la siguiente forma. Donde al switch principal de la casa llegan las dos líneas, esas dos líneas necesariamente deben llegar a la entrada del Smart Switch. Y esas dos líneas, si necesariamente, se deben extraer del Smart Switch hacia nuestra lámpara. De igual forma, si queremos habilitar el switch principal, debemos realizar las conexiones que anteriormente le he comentado. Muy bien, una vez culminada la teoría, ahora vamos a colocarla en práctica. Ok, más cártico. Una vez que se haya seleccionado el sitio o los sitios donde ubicar nuestro mini switch, procedemos a revisar la parte eléctrica. Como se puede observar, hay paso de corriente y antes de realizar el destapado del switch, vamos a cortar la electricidad para trabajar de manera segura. Sin embargo, observo que esta es una caja de empalmes. Un cable por acá, tengo mi probador, sin contacto directo, no hay corriente, pero hay otros cables en la parte interna. Y puedo observar que esos cables llevan corriente, posiblemente vayan a otra fase o a otro sitio de la casa, bien sea toma corrientes u otras lámparas. Vamos entonces a quitar la electricidad para extraer esos cables y ubicar el cable neutro. Ok, más cártico, ya he retirado los cables. Ahora voy a colocar la electricidad para saber cuál de los cables tiene electricidad y cuál es posiblemente un cable neutro. Aquí hay electricidad, aquí hay electricidad, en este cable hay electricidad, en este también hay electricidad. Aquí pareciera ser que es un cable neutro, este también pareciera ser que es un cable neutro. Entonces, los cables neutro serían posiblemente, serían este y este de acá. Perfecto. ¿Cómo podemos tener seguridad que es un cable neutro? Fíjense, para ello yo voy a utilizar el multímetro, este señorito que está acá. Voy a probar continuidad entre este cable y un cable de fase neutro de uno de los tomacorrientes que tengo cerca de la instalación. Ok, más cártico, vamos entonces a quitarle el tape a este cable. Y también voy a quitarle el tape a este cable. Primero vamos a medir continuidad entre este cable y este cable. Si son cable neutro, estos dos cables deberían tener continuidad negativa. No son cable neutro. Es decir, no se intersectan en ningún punto. Ahora voy a probar cable neutro con este punto y un punto de un tomacorriente. Y ahora pruebo. Ahí lo tenemos. Este es un cable neutro. Lo estoy colocando al punto neutro del tomacorriente. Ahora lo voy a colocar en la fase viva. Me debería marcar los 110 voltios. Ahí lo tenemos, 118 voltios. Muy bien, perfecto. Identificado. Entonces, los cables a utilizar serán este como cable neutro y este otro como cable de fase viva. El resto de los cables los vamos a empotrar nuevamente ya que no los vamos a utilizar. Vamos entonces a realizar esa operación. Y nos quedará de esta forma. Ahora sí, procedemos a meter todos los cables dentro del cajetín. Ok, macártico. Y nos queda de esta forma. Ya hemos arreglado todos los cables. Nos queda el cable fase neutro. Y ahora debemos identificar cuál de los dos cables es el de línea. Entonces voy a subir los breaker para entonces ubicar ese cable. Ahora identificamos. El del color negro. Y el azul es el que va de retorno hacia los bombillos. O las lámparas. O los electrodomésticos que tengamos incorporados en este circuito. Perfecto. Voy a nuevamente a bajar los breaker principal para trabajar de manera segura. Ahora debemos hacer las conexiones a nuestro Smart Switch. Donde tenemos la línea viva. L-In. Acá es donde vamos a colocar el cable de fase. Ahora vamos a colocar la línea que va hacia las lámparas. Y debemos colocar, en este caso, la línea de fase neutra. También vamos a colocar lo que corresponde a los cables que salen del switch. Vamos a realizar esa operación. Y nos quedará de esta forma. Donde tenemos los cables del switch. Por supuesto, todavía no hay electricidad. Tenemos el cable que va hacia las lámparas. Este azul oscuro. Tenemos el cable que trae electricidad. Es decir, la línea viva. Que es este negro. Y tenemos este cable azul más claro. Que es la línea neutro. Ahora vamos a empotrar estos cables. Vamos a colocar el switch en su posición. Y procederemos a hacer las pruebas funcionales una vez que activemos la electricidad. Vamos a realizar esa operación. Para la chapa, he tenido que hacerle unas hendiduras. Lo elijé para que los cables pudiesen pasar. Ahora vamos a pasar los breakers del tablero principal. Para poder suministrarle electricidad a nuestro circuito. Y hacer las pruebas funcionales. Ok, Macarticom. Ahora lo que viene es escanear el código QR con nuestro teléfono celular. Y así descargar la aplicación. E iniciar la configuración. Ahora clicamos en instalar. Una vez que hemos descargado e instalado la aplicación. Abrimos. Acuerdo de privacidad. Políticas. Leemos. Y si estamos de acuerdo. Clicamos en de acuerdo. Iniciar sesión con una cuenta existente. Crear una cuenta nueva. Yo voy a crear una cuenta. Ya que no tengo. Ok. Aquí apareció. Con dispositivos. Clicamos en agregar. Elige el Wi-Fi e ingresa la contraseña. Wi-Fi. Macart, por supuesto. Recuerda, si el video te ha gustado hasta los momentos. No olvides suscribirte. Y regalarme un gran like. Colocamos la contraseña. Del 0 al 9. Indica que el dispositivo se está agregando. Ok. Macartico. Ahí me apareció. El dispositivo que hemos agregado. Clicamos en funciones comunes. Y clicamos en el botón Switch. Ajá. Perfecto. Ahí está. Funcionando Macartico. Fíjense. Apagamos. Vamos a girar un poco. La cámara. Para que pueda observar. Clicamos. Excelente. Macartico. Funciona muy bien. Si el video te ha gustado. No olvides suscribirte. Regalame un like. Y pulsar el botón. De las notificaciones. Hasta luego. Macartico.